En serio, yo sé que tus labios conmigo quieren algo serio Si estoy en lo cierto, confiesa y deja el misterio Yo, 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 yo Una relación suena cheesy, pero si te da una bella crisis Solo Úsame como una porno, baby, úsame Como si fuera la última vez Como que el tiempo no va a volver Solo Úsame como una porno, baby, úsame Como si fuera la última vez Como que el tiempo no va a volver Ya vengo por el retorno, yo quiero tu pandi de adorno El carro en hotel yo lo transformo, yeah Velita pa' calentar el entorno, sí Con un video no me conformo, yeah Chingar la noche entera en la meta Dime que quieres que te prometa Yo te quiero pa' mi y completa Compra el mundo, ahí está mi tarjeta Úsame como si fuera tu juguete preferido Ey, 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 ey Yo te cojo y nos cogemos como nunca hemos cogido Una, na, na A mí me gusta porque fresa y porque siempre estaba fresa Siempre luce de princesa Pero te avisa y le encanta cuando el nene la atraviesa Ella suelta y nunca tiesa A sola Se quita la ropa y lento me baila Yo tengo una amiga y me dice tráila A la dos le di un chase como talla Úsame como una porno, baby, úsame Como si fuera la última vez Como que el tiempo no va a volver Solo Úsame como una porno, baby, úsame Vamos a chingar por última vez Como que el tiempo no va a volver Te sientes incompleta, baby, porque te faltan mis pies Si yo estoy a tu servicio, úsame Si te lo hice tan cabrón que no salgo de tu cabeza Y piensas que es un delito, úsame Cuando estás solita Pones el reto, me ya quita Si me necesitas Solo úsame Y estás pa' darte el castigo Me gusta porque chingas y me miras con los ojitos chinos No quiero darte respiro Me digo al oído y se quito el panty mosquino Úsame Que quiero comerte en la cama, en el yate En la silla de atrás, en el mercho, en el cassette Diciéndote, parce, que rico lo haces En serio Yo sé que tus labios conmigo quieren algo serio Si estoy en lo cierto, confiesa y deja el misterio Yo, 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 yo Una relación suena cheesy Pero si te da una bella crisis Solo Úsame Como una porno, baby, úsame Como si fuera la última vez Como que el tiempo no va a volver Solo Úsame Como una porno, baby, úsame Como si fuera la última vez Como que el tiempo no va a volver